Adicto al arte Estamos tomando más Hennessy ¿Dónde está tu chico? Ya no lo vi Tengo dinero haciendo un G Tengo dinero tomando weed Estamos tomando más Hennessy ¿Dónde está tu chico? Ya no lo vi Tengo dinero haciendo un G Tengo dinero tomando weed Soy el campeón de la liga Soy el campeón de tu mina Besos o reza asesina Le gusta la noche fría Probe para que sonría Durmiendo por la co divina Loco por la cocaína Todo rosado y lila Ella me busca para que la coja Una traccionera pero no me enoja Soltándome y fuera ella está rico coja Me manda una foto y se me antoja El chico virgen está viendo porno Y yo dándole tu culo corto Esa es más rica estaré adorno No es Navidad pero yo te adorno Estamos tomando más Hennessy ¿Dónde está tu chico? Ya no lo vi Tengo dinero haciendo un G Tengo dinero tomando weed Estamos tomando más Hennessy ¿Dónde está tu chico? Ya no lo vi Tengo dinero haciendo un G Tengo dinero tomando weed Adicto al arte Adicto al arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!